Es como el repelente natural, el llamado limonaria o también llamada hierba luisa, de una manera tradicional utilizamos como repelente para mosquitos y zancudos, puedes coger una hoja de esta, la puedes hacer así, también la puedes coger así y la puedes coger así y directamente la puedes hacer así de esta manera y mire el olor, directamente la coges. Que agradable el olor, claro, con esto vas a degustar de una aromática elaborada de hojas de coca, limonaria, mejorana y stevia, vas a degustar una aromática, directamente la puedes coger, la puedes utilizar, la puedes echar así y la puedes hacerle acerca de la esencia y queda.